En este nuevo video de la corona de Lekwa, estaremos narrando una historia de Senteyendoki, una de las diosas del palo monte Mayombe. Pónganse cómodos que está muy interesante. No olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba. Olofin me los bendiga. En un desolado territorio del Congo, donde se dividen dos ríos, apareció un remolino en plena gran batalla. Una tribu de pocos hombres pintados de rojo sangre, guerreaba ferozmente contra un innumerable ejército que ya los tenía casi vencidos. Este remolino que tocaba el cielo, los envolvió y los pintó de marrón con su barro, no dejándolos ver por sus enemigos, y diezmando en cada una de sus vueltas el enorme ejército que tenían enfrente. Días después, aún en las celebraciones de la victoria de esa batalla, llega una mujer de tez negra, como el ébano, con un baculón de donde guindaban varias quillumbas y envueltas en linajes marrones y morados. El rey de la tribu, quien era Kunú, sentó a la viajera en el círculo de la fogata, donde deberían estar las mujeres, en medio de la noche. El rey llamó a la visitante y le preguntó quién era y de dónde venía, a lo que la misma le respondió, Dichas estas palabras, el rey se retiró a su choza, y a la mañana siguiente, al ver que la viajera todavía estaba de pie en el mismo sitio donde él la había dejado, le preguntó, ¿qué quieres de mí y de mi pueblo? Y ella respondió, De ti, te quiero a ti, porque me enamoré, por tu firmeza, por tu inteligencia, por tu sagacidad, por tu lealtad a la tribu, por tu lealtad a la religión, por tu valor y por tu sabiduría en la justicia. Y de tu tribu, quiero aprender cómo ser tan fiel a ti como ellos. Quiero saber los secretos que ellos tienen para no temer a su partida o a la llegada a mi reino. Quiero aprender qué es la felicidad y la alegría. Kunú, preso de una gran tribulación que ocasionaron las palabras que esa mujer le había dicho, decidió tomarla como esposa. Sería su novena esposa y la más joven de todas. A los nueve días de su decisión, al sonido de una centella, aparecieron nueve montones de riqueza que simbolizarían la dote de esta reina. Fue el momento más pleno de esta tribu. La novena esposa le da alí el rey nueve hijos, cuatro hembras y cinco varones, siendo el primero de censo masculino y quien heredaría el reinado en la partida de su padre. Esa tribu históricamente se llamó Los Zulú. Centella Endoki, como esa tribu la llamó, debido a la centella en donde apareció la riqueza y Endoki a su reinado, aprendió a ser tan fiera, tan guerrera, tan audaz como lo era su rey, utilizando sabiamente la centella en batallas y su remolino de infumbis en las mismas, para cubrir a su pueblo. Nueve días después de la partida de Kulú, Centella Endoki fue desprestigiada por las otras esposas del rey y poniéndola en contra con la tribu. Después de ser la más querida, fue la más olvidada. Un buen día se paró en la puerta de Campofinda y les dijo a la tribu, He aprendido mucho de su rey y de ustedes, sobre todo la traición de la que he sido presa en estos días. Aquí donde me ven, siempre estaré, me voy, pero no para dejarlos, sino para unirme a quien de jamás me he de separar. Uno a uno se unirán a mí y será mi voz la única que escuchen, ya que seré yo quien los acepte o no. Mientras daba la vuelta para darle la espalda y entrar, fue envuelta en un remolino de infumbis y en una centella desapareció. Desde esos días hasta hoy, Centella Endoki ha sido venerada y sus atenciones son en el cementerio, como dueña de los muertos y de la puerta de Campofinda. Algunos dicen que esta edidad se podría dividir en tres etapas. Número uno, Centellita. La joven y exuberante mujer, llena de riquezas y de apego a sus principios. Número dos, Centella. La mujer madre y guerrera, desafiante y sin temor a cualquier guerra, llena de una ambición de aprender a ser humana. Número tres, Centella Endoki. La mujer traicionada por su pueblo, que por amor se unió nuevamente a quien amaba, haciendo el sacrificio de dejarlo todo por seguirlo a él, dando de ella todo sin esperar nada. Centella Endoki es la deidad más muertera y se le tiene mucho respeto en el Mayumbe. Espero les haya gustado mucho esta hermosa historia. No olvides suscribirte y darle like para muchas más historias hermosas de nuestra religión yoruba. Olofín me los bendiga. Onimireo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!